El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, asegura que han atendido a 8.000 familias en protección de línea de cultivo. Realizamos visitas hasta hace el 30 de este mes, de 26.085 visitas a fincas, evitando el ingreso de plagas y enfermedades. Tenemos para evitar la línea de problemas en la línea de cultivo. Te lo voy a plantear. La rata. Viene la rata, comienza a comer cuando están las cosechas y va a invernadero como el oso. Y ahí comienza a reproducirse, comienza a alimentar sus críes. Cuando comienzan, que salen a lluvia, inmediatamente salen. Y como salen con hambre todo ese montón de animalitos, se van hacia las cosechas, agarran maíz, agarran frijol, lo que agarran comienzan a comerse. ¿Qué hemos explorado como institución? 29.104 manzanas exploradas en los diferentes sitios de Nicaragua. Pero eso nos lleva a ir visitando diferentes cantidades de familias protagonistas que siembran y hemos llegado a 8.000 familias productoras. Pero también, donde existe problema, nosotros hacemos las líneas preventivas y entregamos raticidas como Estado, como un Estado responsable, protegiendo el sistema productivo. Y le hemos dado a 4.068 productores, familias, para protección de la línea de cultivo. La asistencia además se basa en la atención temprana de la detección de las diferentes plagas que atentan contra el cultivo de los productores. Tenemos plagas que son epidémicas, por ejemplo, las langostas voladoras en el sector del Cocihuín, en el Hoyo, en el lado de Teutepe, son de nacencia natural en nuestro país. Pero ellos comienzan, ponen 100 huevos y ese huevo va protegido y va una langosta voladora en cada huevo. Son efectivos, el 100%. Cuando ellos salen, salen como saltones, pero se les da que agarren alas y por volúmenes que existan, se agrupan, comienzan a desbaratar la cosecha. Tenemos plaga del café. Ahí tenemos roya, tenemos una serie de antragnosis, o de gallo y cosas. Pero tenemos una vigilancia también en 150 fincas de referencia, que son fincas nodrizas, que le llamamos nosotros. Y vamos haciendo la medición en los diferentes municipios y departamentos del país. En las plagas del cacao, que tenemos cacao fino, uno de los mejores cacao del mundo. Eso nos lleva a una vigilancia, decimos una vigilancia extrema, donde existe mucha humedad, estamos en trópico húmedo, tenemos cacao también en trópico seco, pero de bajo rendimiento. Hemos realizado 915 visitas en fincas, y cada visita se lleva un tiempo determinado para poder hacer inspección de los árboles, de todo el sistema productivo, hasta el manejo. Les enseñamos cómo se realiza la fermentación para sacar cacao de alta calidad. Se reportan 2.62% de mazorcas afectadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.